Es una imagen cotidiana viajando al oriente del país. Personas de comunidades ubicadas a orillas de carretera comercializando animales silvestres. Aquí este lugar es dura la vida. ¿Y a cómo los tiene? Veinte los dos, papá. ¿Y esos son? ¿A dónde están? El precio, veinticinco dólares la mancuerna de pericos, verdes y garrobos a veinte dólares. Animales maltratados, perforados, atrapados de su hábitat para convertirse en mercancía. ¿Es ilegal este tipo de comercio? Sí, claro que sí. El país tiene leyes que lo prohíben. Quienes se dedican a esta actividad lo saben perfectamente, pero tratan de burlar a las autoridades por una razón. Es una batalla entre necesidades y leyes. Palabras de María, mujer de 65 años que relata una experiencia amarga. Fue detenida por policías de la unidad ambiental por vender garrobos. Una fría bartolina se convirtió en su hogar. Fue siete meses para ser presa en la bartolina y me decían un montón de cosas, me decían vulgaridades, me decían un montón de pestes, me decían. Pero como yo tengo a mi hija que ha salido preñada, vea, entonces tenía que hacer todo lo necesario por venderlos y comprarle al niño la leche. Fueron meses que parecían interminables, recuerdo. Vender garrobos le significó a la familia de esta mujer cientos de dólares en gastos. Uno tiene que salir adelante, sea de la forma que sea, pero ellos actúan mal. Quienes conocieron el caso siguen sin comprender por qué hay leyes tan duras desde sus puntos de vista. La gente lo único que tiene es que las milpas, maíz, frijoles y cuestiones así. Y pues recuerden que todos ser humanos necesitamos más que esas cuestiones. ¿Qué dicen las autoridades? Solamente que se vela por la preservación de las pocas especies silvestres que aún quedan en el país. Actualmente se lucha por rescatar la vida del garrobo, reptil en peligro y de extinción. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.